En este capítulo 19 de nuestra Suma Conversación, deseamos examinar las vías tercera, cuarta y quinta en ese artículo tercero de la cuestión segunda, primera parte de la Suma Teológica de Santo Tomás. Es el famoso tema de las cinco vías. En el capítulo anterior vimos la primera y la segunda, y ahora vamos con la tercera, cuarta y quinta. Lo que plantea Tomás en la tercera vía requiere una explicación previa. Es la diferencia entre lo necesario y lo contingente. La palabra contingente creo que es poco familiar a nuestros oídos hoy por hoy. Contingente es lo que puede o no suceder, y a veces se traduce contingente por lo posible. Cuando una cosa es contingente, quiere decir que puede darse o podría también no darse. Lo contrario de contingente, en cambio, es lo necesario. Y lo necesario es aquello que sí que tiene que darse, sí tiene que existir. Estas dos palabras, estos dos conceptos, son entonces mutuamente excluyentes. O sea, una cosa puede ser necesaria o puede ser contingente, y tiene que ser alguna de las dos, pero no puede ser las dos. Ahora bien, si miramos el mundo a nuestro alrededor, descubrimos que hay muchas cosas que podrían o no ser. Uno puede empezar por cosas triviales, como tal o cual mueble. Luego puede pensar en los animales o las plantas, y uno se da cuenta que no son necesarios. Tenía que nacer esta planta, este árbol. Es difícil justificarlo. Más bien uno diría que es contingente. Incluso en nuestra propia existencia es contingente. Tenía que existir yo, ¿en razón de qué? De hecho la vida está llena de tantas coincidencias, hechos fortuitos, hechos libres, hechos caprichosos, hechos que de algún modo podemos atribuir sólo al azar, que uno pronto verifica, estamos rodeados, masivamente rodeados de seres contingentes. Y en realidad la pregunta que se plantea es si hay algo que sea necesario. ¿No podría ser el caso que todo fuera contingente? ¿No podría ser el caso que las cosas simplemente están o no están, existen o no existen? Un poco el mundo que imaginó David Hume es ese, es un mundo de contingencias donde las asociaciones son puramente accidentales. No sólo las asociaciones que sirven para nuestro pensamiento, sino incluso las asociaciones de sensaciones que identificamos con nuestro propio yo. O sea que lo que plantea Tomás de la contingencia no es una pura hipótesis. Ya hubo alguien, en este caso David Hume, que pensó en un mundo completamente contingente y las cosas así como llegan se van. Y el yo así como existe, después no existe. Ese es el mundo, esa es la posmovisión de un hombre como Hume. Pero Tomás toma una línea diferente. Para Tomás no es posible que todo sea contingente. Y la manera como lo argumenta es esta. Cuando hablamos de algo contingente, no solamente es algo que puede ser o no ser, sino es algo que en algún momento no ha sido. Y aquí está el centro del argumento, en esta tercera vía que nos plantea Santo Tomás. Cuando nosotros hablamos de que algo puede ser ser o no ser, estamos indicando que hay un tiempo, hay un momento en el que no es. Porque si existiera un ser contingente, pero que siempre tuviera que estar, ese ser sería indistinguible de un ser necesario. Porque lo que siempre tiene que estar no es lo contingente, sino lo necesario. Yo creo que el argumento se entiende. Es indispensable afirmar que lo posible, lo puramente posible, lo que es contingente, para utilizar la palabra técnica, lo contingente en algún momento no existió. Porque si lo contingente tuviera que estar siempre, al decir tiene que estar siempre, al decir tiene que estar siempre, estamos diciendo que no es contingente, sino que es necesario. Ahora bien, si nosotros tomamos algo que no existe, lo que no existe no puede dar origen a lo que existe. De modo que cuando yo retrocedo en la historia de los seres y retrocedo en la historia misma del mundo, entonces voy encontrando que las cosas contingentes, pues no existían y lo que no existía no podía darse origen a sí mismo, ni podía dar origen a otras cosas. Entonces si todo fuera contingente, se podría llegar a un punto en el que nada existía. Pero si nada existía, entonces nada ha llegado a ser, nada ha llegado a ser. Y entonces nada existe. Por eso no puede suceder que todas las cosas sean contingentes. Debe haber por lo menos algo que sea necesaria. Y ese algo que no puede no existir, pues habla de lo que nosotros llamamos Dios. Dios es el ser necesario. Lo creado puede ser considerado contingente. Pero Dios mismo, Dios es necesario, porque no es posible que todo sea contingente. Esa es la tercera vía que plantea Tomás. Claro, la otra posibilidad es renunciar a la racionalidad y entonces suponer que las cosas simplemente aparecen y desaparecen porque sí. Pero esa es una renuncia formal a la racionalidad. Y de hecho hacia allá nos conduce un pensamiento como el de Hume. Sí, yo puedo suponer que las cosas porque sí aparecen y porque sí desaparecen. Pero esa no es la experiencia que tenemos del universo. Más bien lo que encontramos en el universo es que cuanto mejor estudiamos cada cosa, mejor entendemos sus razones, su organización, sus fuerzas, sus debilidades, sus propósitos, su resistencia. Entonces la afirmación de un mundo porque sí es completamente gratuita y no tiene sustento en la experiencia. Por lo menos no es más razonable que afirmar que existe un ser necesario. Una cosa interesante en este sentido es lo que plantea la física cuántica porque puede servir hasta cierto punto de objeción. No hace mucho este gran físico británico Stephen Hawking hablaba de que la nada de que la nada sí puede producir algo, pero resulta que él habla de la nada identificándola con el vacío. Son dos cosas diferentes. Porque es que el vacío del que habla la mecánica cuántica es un vacío en el cual aparecen y desaparecen parejas de materia y antimateria. Es decir, las respectivas partículas y antipartículas que en su inmensa mayoría se aniquilan muy pronto después de ser creadas. Una excepción se da en el caso del vacío que pueda rodear lo que se llama un agujero negro. Porque en ese caso al crearse la partícula y antipartícula, como tienen masa, entonces hay un cierto umbral en los agujeros negros y la partícula que sea creada a un lado del agujero negro tiene una historia, tiene un destino diferente de la partícula que es creada exactamente al otro lado del umbral del agujero negro. Pero toda esta historia es para decir que según Hawking, pues se puede decir que no se necesita un creador, porque según él la nada sí puede producir algo. Pero ahí hay dos terribles confusiones. La primera confusión es que él no está hablando de la nada filosófica, él está hablando del vacío de los físicos. Y el vacío de los físicos es un hervidero de partículas y antipartículas, porque así lo postula la mejor teoría que conocemos, el modelo estándar de la mecánica cuántica, de la física cuántica. Entonces, ahí hay un malentendido. Cuando nosotros hablamos de la nada, es la nada. Y la nada es sin partículas ni antipartículas, sin campos y sobre todo, y aquí está el segundo malentendido, Stephen Hawking dice que las leyes de la mecánica cuántica postulan eso. Pero, ¿y qué pasa con el ser de esas leyes? De esas leyes también hay que dar explicación. Entonces, allí donde rigen esas leyes, esas leyes que son, que existen, también hay que explicarlas. También a esas leyes hay que aplicarles el principio de que si hay esas leyes, pues ya no hay nada, ya no se trata de la nada. Una vez que se hacen estas aclaraciones, uno descubre que el argumento de Tomás es sólido. Vamos con la cuarta vía. Esta vez, nuestro hermano Tomás quiere utilizar el lenguaje de los máximos, lo que es más y lo que es menos. El razonamiento en principio es este, que cuando uno habla de más y de menos, ese lenguaje se refiere a algo que es máximo, y ese máximo se refiere finalmente a Dios. Inmediatamente saltan las objeciones. Uno podría decir, en una línea de números, si yo tengo que el número 5 es mayor que el número 3, eso no implica que exista un número máximo, porque de hecho el número 20 es mayor que el 5 y luego el el 1.500 es mayor que el 20 y luego el 10 millones es mayor que 1.500 y eso no termina nunca. El ejemplo que da Tomás tampoco es muy favorable a su propósito, porque él da un ejemplo tomado de la experiencia del calor. Entonces habla de que algo está más caliente o menos caliente en relación con lo que está al tope de caliente. Para él ese tope sería el fuego. Por supuesto, la manera de hablar corresponde a un conocimiento empírico y a un conocimiento científico muy primitivo, lo que era común en el siglo XIII. Ese ejemplo no ayuda, pero la sustancia de su argumento no va ni a los números, ni va tampoco a propiedades que se pueden medir con números como hoy sabemos con respecto al calor y la temperatura. Más bien a lo que se quiere referir él es al ser y así lo muestra en su argumento. De lo que se trata no es de lo que está más caliente o menos caliente o menos caliente. Ese es un ejemplo que, repito, queda incompleto, queda insuficiente, inapropiado. Él quiere referirse es al ser. Hay cosas que son más que otras y resulta que en esos grados del ser sí que hay algo bien interesantes. Por ejemplo, uno ve, según la filosofía clásica, la diferencia entre sustancia y accidente. Se habla de algo como accidente cuando no tiene ser en sí mismo, sino que tiene ser en otro. Es el caso del color. El color no existe en sí mismo. Existen cosas coloreadas. Entonces el color es el caso típico de un accidente. Y uno ve que hay mayor ser en lo que existe en sí mismo, lo que se suele llamar sustancia, que en los accidentes. Pero luego dentro de las distintas sustancias también se descubren diferencias. Por ejemplo, hay mayor intensidad o mayor perfección en el ser cuando nos referimos a lo que está vivo por contraste con lo que no está vivo. Cualquier científico descubre que hay un nivel de complejidad. Hay un nivel, podríamos llamar de riqueza en aquello que está vivo. Los procesos que suceden en los seres vivos hablan de una organización, hablan de una riqueza interior que no se da en el caso de lo que no tiene vida. Incluso se podría utilizar para esta parte el concepto científico de entropía. Se supone que a medida que vamos ascendiendo de lo no vivo a lo vivo, disminuye la entropía, es decir, se da más organización, más estructura, más configuración, más riqueza interior, más complejidad. La descripción de lo vivo es, desde el punto de vista de la información, es mucho más extensa que la descripción de lo que no está vivo. Entonces, la complejidad o el enriquecimiento en el ser no es algo que pone únicamente mi mente, es algo que está ahí. Y luego vemos que dentro de los seres vivos hay unos más complejos que otros. Usualmente se considera a los animales como más complejos que las plantas, porque los problemas relativos a la locomoción y la sofisticación en la percepción del entorno hacen que los animales sean más complejos que las plantas en general. Y luego podemos hablar del fenómeno de la conciencia, podemos hablar de la inteligencia, podemos hablar de grados de inteligencia. Y uno ve que en todo esto hay como una especie de escalera del ser, hay como un ascenso. Y es aquí donde el argumento de Tomás empieza a adquirir una estructura muy especial. Porque uno ve que no se trata de cualquier escala, como la escala de los números, sino que en realidad se trata de la escala del ser. Porque lo que estamos tratando de indagar es precisamente si se puede hablar de un ser máximo. Bueno, ¿ese ser máximo sería algo así como una pura hipótesis? Entonces, ¿no será que estamos recayendo en el llamado argumento ontológico, el argumento de San Anselmo, argumento que el mismo Tomás descarta, por cierto, argumento ontológico que viene a decir, puesto que se puede pensar en algo perfectísimo, pues eso perfectísimo tiene que existir, porque si le faltara la perfección de la existencia, entonces no sería perfectísimo. ¿No será que estamos devolviéndonos ese tipo de argumento cuando hablamos de este máximo en el ser? Pues no, hay dos diferencias. La primera diferencia es que la escala de los seres no es algo que nosotros empezamos por formular en hipótesis en nuestra mente, la escala de los seres la encontramos en el mundo. Y en segundo lugar, que nosotros vemos que a medida que se asciende en esa escala de los seres, lo que está más arriba tiene mayor poder. Es lo que podemos llamar poder causal en cuanto causa ejemplar y también en cuanto causa eficiente, muchas veces en cuanto causa eficiente. Es decir, que el ascenso en el ser es algo, diríamos en nuestra terminología ordinaria hoy, es algo objetivo, y además el ascenso en el ser nos pone en la ruta de una mayor fuente de causalidad. Así vemos, por ejemplo, que aquello que tiene inteligencia tiene poder sobre lo que no tiene inteligencia. El ser humano con su inteligencia logra maravillas, también dominar, por ejemplo, a una ballena o a un elefante. Entonces, vemos que a medida que se va ascendiendo, no es simplemente que vamos encontrando nuevos seres, sino que vamos encontrando una mayor fuerza de ser, por utilizar esa expresión, una mayor capacidad causal. y entonces es aquí donde uno entiende que el máximo del que habla Tomás no es una pura hipótesis, sino que ese máximo del que habla Tomás no es otra cosa sino el acceso a un ser perfectísimo, porque vemos que vamos creciendo en el ser y a medida que vamos creciendo en lo que es, vamos encontrando una mayor fuerza causal. Entonces dice él, pues si nos estamos aproximando a causas cada vez más fuertes, más vigorosas, en términos ejemplares o en términos de eficiencia, pues esa secuencia, esa secuencia de causalidad ejemplar o esa secuencia que nos lleva a un ser más perfecto es perfectamente compatible con la afirmación de un ser que sea perfecto, un ser que sea máximo. Porque la única posibilidad que tienes es afirmar que hay indefinidos seres cada vez más perfectos en una secuencia causal entre ellos y entonces se recae en el caso de la secuencia infinita o si no admitir que existe un ser máximo al que llamamos Dios. El quinto argumento o la quinta vía de Santo Tomás tiene que ver con el ordenamiento del mundo. Es un argumento tremendamente discutido hoy porque se relaciona con lo que se llama el diseño inteligente y tampoco aquí ayuda demasiado el ejemplo que da Tomás porque el ejemplo que él utiliza es el ejemplo de la manera como los animales, especialmente los animales, obran instintivamente de la mejor forma posible. Pero eso tiene dos problemas. El primer problema es si en realidad el instinto lleva a los animales a obrar del mejor modo posible y esa parte es discutible. Y en segundo lugar, si ese comportamiento que llamamos instintivo en realidad requiere de una explicación ajena a los procesos mismos de la naturaleza. El Papa Juan Pablo II refiriéndose a la teoría de la evolución decía es algo más que una hipótesis y con esa frase pues sitúa el tema de la evolución prácticamente dentro del conjunto del pensamiento católico. Este no es el lugar para entrar en una larga discusión sobre la evolución. Pero si la tomamos como una hipótesis seria que describe cómo llegan a ser nuevas especies en el mundo y por consiguiente las adaptaciones de esas especies pues da la impresión de que no es indispensable una inteligencia ajena o externa al mundo para dar razón del comportamiento de los animales. Por eso digo que el ejemplo de Tomás no es el más feliz. Una vez más nos encontramos con las limitaciones del conocimiento científico las limitaciones que él tiene. Esto no es de criticar demasiado porque otros tomarán los ejemplos de nuestra ciencia en no sé cuántos siglos y dirán pues esos ejemplos de mecánica cuántica están muy superados. es parte del quehacer científico esta clase de superación. Entonces la pregunta es si del argumento de Tomás se puede sostener algo ahora que tenemos tanta claridad sobre ese tipo de procesos que podemos llamar intramundanos procesos naturales. Y yo creo que la respuesta es que sí. la respuesta es que sí porque en realidad lo que está diciendo Tomás no se refiere a los animales a él no le interesa demostrar algo sobre los animales sino le interesa demostrar algo sobre el ordenamiento de las cosas en el mundo. el nombre técnico que esto tiene es teleología no confundir con teología la teleología viene de la palabra griega telos que significa fin entonces la teleología alude a la finalidad que tienen las cosas cuando miramos el cosmos encontramos que hay como un ordenamiento de unas causas hacia otras esto entra dentro del ámbito de eso que se llama la causa final del gran para qué en palabras muy cortas el tema es si el mundo si el universo como tal tiene un para qué distinguible razonable que podamos percibir y discutir o si no hay ningún para qué en el mundo y la postura de Tomás por supuesto es que si hay un para qué el ejemplo que él da que es el ejemplo de como los seres obran de la mejor manera y habla del instinto pues ese no es el mejor ejemplo pero el tema del para qué ese tema está vivo y esa es una pregunta que hay que hacerse porque fíjate que si se quita completamente el para qué del universo pues inmediatamente está uno en el terreno de lo que decían algunos existencialistas ateos es decir que la vida es una pasión inútil realmente si el universo no tiene un para qué pues la vida humana realmente es muy difícil asignarle algún tipo de significado porque si el significado de la vida es lo que yo ponga simplemente en mi vida lo que yo me invento de mi vida y si eso no tiene ninguna repercusión más allá del ámbito de mis fuerzas de mis sueños y de mis propósitos pues da la impresión de que no hay entonces una referencia última que le dé valor a esos sueños o a esas fuerzas o esas esperanzas es decir eso sería muy trágico pero por supuesto en filosofía decir que algo es muy trágico no significa ni que sea verdadero ni que sea falso por ahora solo detectamos que sería muy trágico más bien me parece que si ayuda en términos del argumento de Tomás lo que muchos han descubierto hoy en el universo y es lo que se llama el delicado ajuste de las constantes del universo el delicado ajuste resulta que hay una cantidad de cosas hay una cantidad de cifras y de constantes y de leyes en el universo que están ajustadas de un modo tan preciso que si nos movemos en un mínimo porcentaje en una dirección o en otra pues entonces ya no sería posible la vida pero el problema es que no es una constante es que son decenas algunos autores hablan de más de un centenar de factores científicos demostrados que parecen estar cuidadosamente ajustados para que sea posible eso que nosotros llamamos vida vida con conciencia por ejemplo el tiempo que dura el periodo inflacionario después del Big Bang o por ejemplo la proporción que hay entre la masa del protón y la masa del electrón que salgo así como 1850 veces una con respecto a la otra ese tipo de cifras o el balance que hay entre el exceso de materia con respecto a la antimateria ese tipo de cifras cifras que simplemente se detectan en el cosmos pero que no parecen tener ninguna explicación ajena ciertamente hablan ciertamente hablan de un para qué es decir da toda la impresión de que el universo estuviera diseñado exactamente para que vida inteligente pudiera aparecer y si cualquiera de esas más de 100 constantes fuera de otra forma entonces ya no sería posible la vida ya no sería posible la inteligencia eso parece apoyar el argumento de Tomás repito es un terreno disputado es una cuestión discutible pero tales como están las cosas da realmente la impresión de que hay demasiados factores en el universo que apuntan en la dirección de vida y de vida consciente y nos damos cuenta de que una vez que hay vida consciente pues esa vida consciente también tiene un propósito y por eso dice por ejemplo el Papa Benedicto en la contemplación de todos estos misterios cósmicos da la impresión de que la racionalidad no proviene de la irracionalidad sino más bien la racionalidad es anterior al cosmos mismo que es un modo de decir que hay una inteligencia previa por supuesto una inteligencia magnífica una inteligencia colosal y da la impresión de que esa inteligencia última máxima la responsable del gran para qué se le puede llamar Dios son las vías son los caminos que nos ofrece nuestro hermano Tomás de Aquino para descubrir la existencia de Dios y para ver que las objeciones contra esa existencia en realidad no se sostienen en realidad la 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 Gracias.